¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No ha visto el circuito y no tiene ni puta idea ¡Escúchame, compañero! Esto lo he estado preparando Con Noni y créeme que da muchísimo miedo ¿Eh? Es muy bonito, yo lo dejaría así Te voy a desbanear, ¿vale? La cosa es, compa, que me tienes que obedecer Si quieres que todo salga bien ¿Vale? ¿Pero hay alguna mínima posibilidad de que me quede con casa? Hay una mínima posibilidad de que te quedes con casa Pero tienes que tener cuidado Puedes entrar al servidor, por favor, compañero Vale A ver, te voy a... Te pego a Noni ¡Ay, buen amigo! ¡Tachán! ¡Tachán! No me parece nada Ahora Está lagueado, tío ¿Qué te parece? ¡Tachán! ¿Ahora? ¿Duke? ¡Eso es una mierda! ¡Ahí no me meto yo! Eso no, no, no Eso da mucho susto, tío Eso da mucho susto, tío Sí, desde luego que tu reacción ha sido de susto Eso desde luego, ¿eh? ¿Qué dices? Mira, a ver ¡Qué mierda, EA! Te voy a explicar, ¿vale? Hay pistones pegajosos con un montón de dinamita Tenemos aquí lo que vienen siendo los observers Estos conectados a... ¡Pero qué observer! ¡Qué quiero observer! Hay un puto árbol en mi casa Vale, hay slimes que mueven dinamita Luego tenemos también más slimes penetrando Luego tenemos una fuente de diamante Que lo que va tirando es diamante Y lo va recuperando y recogiéndolo Luego tenemos un árbol que depende de lo que toques explotará Tenemos pistones a lo largo de todo el mapa Tenemos vagonetas dando vueltas Pistones haciendo gilipollas, compañero ¿Y cómo cojones piensas que me voy a quedar con casa? ¡Ey! ¡Cero posibilidad! Me habías dicho que había una mínima posibilidad A ver... ¡No, no, no! ¡Es que hay una posibilidad! ¡Y los cojones! Claro, tío A ver, mira Empieza por aquí si quieres, compañero, ¿vale? Es decir, Duki Ya sabes que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas, ¿vale? Así que... Y la última vez salió mal, tío A ver, te voy a decir que vayas con cuidado A ver, vamos a... ¿Me vas a ayudar? A ver, quita, por ejemplo, la antorcha esa Una antorcha ¿Me vas a ayudar, seguro? Sí, te ayudo Dale ¿Esta? Sí ¡Tu puta madre! Vale Ya la has liado ¡Y encima he muerto! Y tú también, gilipollas No, ¿cómo? No, párate Pero sigue estando mi casa, ¿verdad? Vale, tu casa de momento sigue estando No sé qué te pasa últimamente Porque tienes bastante lag, compañero Tío, voy aquí más lagueado, chaval Que el canal de los... Ni me cago en la puta Vale, a ver Escúchame ¿Cómo vas a continuar, tío? Pues tú me dirás ¿Cómo quieres que no vea lag, tío? ¿Qué es que esto va a hacer? Piu, 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 piu A ver, compañero ¿Cómo podrías apagar esta mierda, tío? Puedo apagar la que yo quiera Bueno, puede... Te voy a dejar que lo intentes, ¿vale? Va a flotar, api, va a flotar, api Tú no sabes, api Venga, inténtalo, tío ¿Vale? Vale, vale, vale Esta llamita para mí me la llevo ¿Vale? ¡Madre mía! Más bien, tú quieras ¡Chaca, puchipum! Vale, perfecto ¡Chaca, puchipum! Oh, estoy en racha Estoy en racha Vale, ten cuidado ahora, eh, compañero Aquí hay una situación peligrosa, eh Quita dinamita, quita dinamita Que si no va a flotar ¡Ay, la puta, api! Esto da mucho miedo No, esto suena mucho Me está quedando sordo, tío Esto, esto da mucho miedo, api Por favor, ayúdame Dame una pista Venga, actúa, tío Quita Dame una pista Quita el repetidor, por ejemplo, tío Yo qué sé ¡Ay, ya! ¡Ay, vos! ¡Yo se ha parado casi todo! Vale, has parado bastante, compa ¡Oh, vamos! He salvado, hostia He salvado mi caza Bueno, ha salvado Es verdad que ha salvado una gran parte, compa Vale Pero, eh, la verdad es que todavía hay muchas cosas Muchos circuitos por aquí activos, compa Así que, ah, ¿qué pretendes hacer, tío? Bueno, vamos a repetir por el... Hostia, hostia, esto se mueve mucho Esto se mueve ¡No, no, no! Esto lo conozco Esto se quita un bloque Creo que se iba a tomar por culo ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás seguro? Sobre todo, sobre todo ten muchísimo cuidado, ¿vale, compa? Sobre todo los pistones que tienes a la detrás, compa Son los peligrosos ¿Esto? Sí, esos son bastante... Bastante peligrosos, tío Tengo que decir que me está sorprendiendo Yo pensaba que ya habría explotado todo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Estoy aquí, brookis, chaval A ver Ahora, ahora, Kikito Tienes que quitar uno de reston, tío Tú sabrás cuál ¡Ay, no! Pero esto va a explotar Me ha dicho que es peligroso, cabrón A ver, es peligroso Pero no hay dinamita Entonces no hay problema, tío O sea, la mierda ¿Cómo ha querido dinamita? Igual he dicho que eso lo ha explotado ¿Cómo ha explotado? Si no había dinamita, hijo de puta Igual había dinamita en la parte de abajo, tío ¿Quién sabe? Hijo de puta, eso no lo he visto, cabrón Eso no lo he visto, pendejo de mierda Bueno, a ver Escúchame, tío El porno, te vuelvo a decir, es malo ¿Sabes? Vale, depende, depende Eso siempre, a su justa medida No acaba de ser muy malo Pero es que esto es por la culpa de tu mierda, maquina Vale, ¿ahora qué vas a hacer, tío? Vale, vale Sigue, la dinamita se ha salvado Ahora tenemos que... Mmm, hostia Esto me da miedo ¡Oh, vale! ¡Enseña la dinamita! Vamos por aquí Vamos por aquí Ten cuidado, eh Ten cuidado ¿Esto qué cojones? ¿Esto para qué sirve? Esto seguro que lo has hecho, no, ni, tío ¡Cuidado! ¡Vamos, lo supo! ¡Oh, no, no! ¡Vas a explotar! ¿Qué? ¿Por qué? No, 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 no ¡Vas a explotar! Vale, está Vale ¡Otra vez! Siempre voy yo, tío ¡Eso puta batea para acá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Api, api, por favor, páralo, páralo, páralo Bueno, te has cargado un poco de tu casa, compañero Te has salvado porque no se han cadenado y... ¡Uy! ¿Cómo que no? ¡Si sigue explotando! No, no, ya está, ya está, ya está, ya está A ver, te voy a dar... ¡He salvado! ¡He salvado! Para esta actividad te voy a dar fly, ¿vale? Porque todavía hay mecanismos, tío ¡Uh, barrao! Vale, vale, me voy volando y robo todo Ah, que quedan más para arriba Intenta volar, intenta volar, compañero Vale, perfecto ¡Ya va para todo, api! Hay que tener mucho cuidado porque todavía hay circuitos, tío Mira, por ejemplo, el árbol, tío, ¿vale? ¿Qué mierda que me has puesto? ¡El árbol! ¡El árbol es el peligroso! Oye, api, me voy a poner a mi phyton Hombre, por favor, compañero Ten cuidado con el árbol ¿Por qué me pokea los diamantes? Escúchame, no, no, no Los diamantes son del estado, tío ¡Uh! He quedado con dos bloques de diamantes Escúchame, el árbol, tío ¿Cómo desactivar lo del árbol? ¡Ay, api! Esto es chungo A ver, a ver El truco está en la red, tío Vale, vale, a ver, a ver Si quito eso, se activa la antorcha Si quito la antorcha ¡Oh! ¡Oh! Escúchame Ten cuidado No, pero Pero a ver, capullo Tienes, tienes una cosa todavía peligrosa en el árbol ¿Qué dice? ¿Qué? Ah, no ¡Oh! La, la red, pero bueno Esta ya no hay media ¿Qué dice? ¿Cómo ha hecho eso? Si no quedaba nada Si no había No había antorcha A quitar la red ¿Cómo ha hecho eso? No, 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 no Api, api Dime, dime A ver Te estoy Te digo, compañero De momento vas un poquito mal, ¿eh? Mi puta No, como que un poquito más ¿Cómo que un poquito? Y mi casa sopra polla ¿Dónde está un poquito? Bueno, bueno Mira, mira ¡Qué guay! Se ha quedado aquí un pene para ti Un pene que te gusta a ti mucho Para crecer en YouTube De esta puta casa Te veo alterado Escúchame, no vayas volar, Duque No puedo volar ahora Me he estancao, tío Vale, perfecto Escúchame, vuela, compa Y ya queda lo de arriba, tío O sea, ahora queda lo más peligro ¿Cómo puedes salvar tu casa, eh? Aquí arriba tenía un cofre con diamante ¿Dónde está? Pues los diamantes se han tirado para adelante Sí, básicamente, compañero Sí, básicamente, compañero Aquí había diamante antes ¿Por qué aparecería una puta de esta mierda? A ver, yo te digo que tengas cuidado con las vagonetas Es decir, escúchame Igual si quitas una no pasa nada, ¿sabes? Pero que tengo que irme Arriba el todo A ver, yo te digo que vayas quitando las vagonetas O lo que quieras, ¿eh? Yo te voy dando pistas La cosa es que como las vagonetas se caigan Peta todo A ver, pero esta resta, ¿en qué hace aquí? Mmm, no lo sé Esta antorcha es para explotar esto Pero no, pero hay un bloque del medio O sea, si la quito ¡No hay más! ¡Para con tu puta madre! ¡Que estaba un bloque de distancia! ¿Cómo ha explotado eso? ¿Cómo ha explotado eso? No, me ha lagueado Estaba a tomar por puta Dime que me queda casa, cabrón Que iba a grabar Hijo de puta A ver, compa La verdad es que... No sé cómo decírtelo Mucha casa No te queda ¡Suspendido! Como que mucha Mucha no te queda, ¿vale? Y ni poca tampoco Ni poca tampoco, hijo de puta ¿Dónde está la poca casa? ¡No podemos arreglar! ¡Sí, no todavía hay una mierda! ¡No se puede el bien! Se puede... Se puede arreglar, tío ¿Tú quieres que hagamos el bien? Sí, además el bien Porque encima ya hay mierda y navita moviéndose todavía A ver, escúchame, compa Yo solo te voy a decir una cosa Realmente, todo este circuito nunca explota ¿Cómo que no? No ¡Se ha explotado! No ha explotado precisamente por el circuito Es decir Tengo una nueva función en el barra troll, ¿vale? Compañero Que lo que hace es que... Mira, por ejemplo ¿Ves esa tierra que tienes enfrente? Eh, sí No, no, por ejemplo Mira, vete detrás Vete Mira, ¿ves la flor esa? Sí, esa Quita una flor Vamos, que tu casa no iba a explotar ¿Cómo cojones ha explotado la flor? Básicamente, tu casa ha explotado porque tenía que hacerlo Es decir... Trolear 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 Y que había una puta posibilidad de salvar mi puta casa Y mi puta casa La verdad es que no había mucha, eh, compañero Más que nada porque... ¿Cómo que mucha? Si tú ha explotado... A ver, estaba destinado tu casa a explotar Es decir, tu casa es una puta mierda ¿Vale? Y... Y claro Al ser una puta mierda, tío Hijo de puta Estaba perfecto, hijo de puta Estaba perfecto ¿Cómo que sea que era una puta mierda? No ha costado mucho A ver A ver Yo, compañero No estoy muy de acuerdo con esto, eh A mí, a mí un barra o un hub, eh, sí Vale, te voy a hacer un barra o un hub Ya lo tienes No, no, no A mí, por favor, por favor Que todavía no lo puedo arreglar A ver, espérate, espérate Hablemos, hablemos ¡Hablemos! ¡Un vídeo de hablemos! ¡Un vídeo de hablemos! ¡Hablemos! 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 ¿Ha quedado bonito tu casa? La verdad es que ha quedado Tu terreno ha quedado bien Lo único malo es que te has cargado la casa del vecino Espero que lo arregles, compañero ¿Cómo que lo arregle yo? Has ocasionado, has ocasionado daños en el vecino Y tienes que arreglarlo Yo, yo no he hecho nada Si me he quedado sin casa Si yo tenía mi puta casa hecha Y hay un puto meando ahí A la próxima Desactiva bien las trampas, gilipollas Exacto, gilipollas Y desactiva la cara, hijo de puta A ver, escúchame Si tuvieses cuidado con lo que rompes Igual esto no hubiese pasado, tío Pero cierro tú una flor, ya he explotado ¿Qué flor? ¿Qué estás hablando de flores? Mira, he hecho así, donde hay una flor Dime aquí una flor, he hecho así Y otra vez explota la flor Y la fotosíntesis Hijo de puta ¿Por qué cojones las flores explotan? ¿Por qué cojones las putas flores? Ya no explotan las flores, toman por culo Ahora explotan las flores Ahora no, ahora no, ahora Cuando me interesa Ahora tomas por culo Y pezó yo, tío, tu puta madre En fin, chicos, espero que les haya gustado muchísimo Reventad el botón de like, chicos Y nos vemos en siguientes vídeos Recordad que hay dos vídeos diarios O sea, dos vídeos diarios No, cuatro vídeos Dos a continuación de este, chicos Nos vemos ¡Adiós!